Este fin de semana se jugó la jornada 3 del torneo clausura 2015 en la Liga MX, donde se anotaron 22 goles en total. Asimismo, 4 locales ganaron, un visitante consiguió la victoria y hubo 4 empates, mientras que el conjunto de Cruz Azul y Veracruz son los únicos clubes invictos en el certamen. Veracruz y Cruz Azul tienen 7 puntos, sin embargo, los tiburones están en la cima, ya que es mejor su diferencia de goles. Los tiburones, Veracruz, Jaguares, Toluca, Pumas y Santos son las ofensivas más productivas con 5 tantos. Monarcas es el club que menos ha celebrado en el torneo, ya que solo ha marcado un gol. Por otro lado, Cruz Azul es el único club que no ha permitido goles en la clausura 2015, por lo que es la saga más sólida. Jaguares, Pumas y Monterrey son los equipos que han recibido más dianas. El conjunto de la América es el equipo que ha visto más tarjetas amarillas con 9. Toluca es el que menos amonizaciones ha visto. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.